Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar viendo y estar hablando de este estuche Sabemos muy bien que los teléfonos están muy caros y cuesta bastante la protección de ellos por lo cual me decidí buscar uno de los protectores que no solo lo proteja de las caídas y de cualquier otra cosa sino también del agua, sabemos muy bien que protegerlo del agua es bastante difícil y especialmente ahora que estoy planeando un viaje a la Florida y me gustaría ir a bucear con mi teléfono y poder grabar, espero tener unas buenas tomas bajo de agua entonces fui en busca de estuches y encontré esto, Buddy Globe vamos a estar viendo ahora como funciona y vamos a empezar a hacer la prueba ya que indica que hay que probarlo antes de colocarlo en el teléfono este estuche me costó $24.99, créanlo o no, lo estaba buscando, lo vi en línea y en línea me salía a $99.85 más el envío y vean acá dice que protege de agua, tierra, nieve y caídas acá da la garantía que 100% prueba de agua ahora lo pondremos en prueba y vamos a ver si sí funciona bueno pues acá lo tenemos viene así, también trae un manual acá nos indica y nos da paso a paso como poder aprobar el estuche antes de aprobarlo con el teléfono como ya les venía diciendo los teléfonos son caros por lo tanto ellos recomiendan que el estuche se apruebe antes de colocarse en el teléfono bueno pues ya leímos el manual y ahora vamos a hacer paso a paso para poder ver cómo funciona esto y para ponerlo a prueba vamos a empezar primero necesitamos un bol con agua vamos a ir a traerlo ahora bueno pues nos recomienda colocar un pedazo de servilleta dentro del estuche ahora vamos a cerrar empezamos de arriba hacia abajo vamos a sellar bien esto bueno pues ya nos aseguramos de sellarlo bien de todas partes ahora lo vamos a colocar en el agua a como nos lo indica con el frente hacia abajo le voy a estar colocando esta taza encima para que se mantenga sumergido bajo de agua por cinco minutos que es lo que recomienda vamos a darle y a ver qué pasa lo dejaremos ahí por cinco minutos bueno pues ya lo colocamos y son a las 5 y 47 ha llegado la hora de la verdad y ya pasaron más de los cinco minutos recomendables así es que ahora lo sacaremos del agua lo vamos a secar súper bien veremos la servilleta que colocamos dentro del estuche y si no tiene no tiene agua es porque estamos listos para colocar el teléfono bueno pues lo sacamos, lo estamos sacando vamos a dejar esto acá vamos a secarlo súper súper bien la servilleta se ve seca así es que estoy súper emocionado acerca de esto tarán la servilleta está seca eso quiere decir que estamos listos para colocar nuestro teléfono bueno pues acá sí pasó la prueba pero ahora lo colocaré en mi teléfono y muy pronto estaré compartiendo con ustedes videos de allá de las playas de Florida espero que me acompañen en esos videos también saludos y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!